De esta manera arrancamos los vlogs Comenzamos el vlog de esta manera mi gente, de una vez, arrancando de una vez Esta semana tuvimos la actualización de Hi Man Reading, lo nuevo que trae el señor Mr. Bombo Phantom, Junior Ranks, Japanese, Mr. Fox Ultra cool, la aceptación de la gente en Twitter, en Facebook, en las páginas Ha sido super, 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 super pasada de nivel Así que toda la gente ya sabe Hi Man Reading De fondo usted va a escuchar ahora mismo el Rhin, que está super cool Y muy pronto esperen una canción remix Va a ser un remix de Danger Man en Hi Man Reading Y no se lo pueden perder por Panamagin Radio Así que la gente siga ahí con los updates A ver, la gente que quiera arrancarse de la Ghetto, no se lo pueden perder De la Ghetto en Latitud 37, esto va a estar super cool también Con toda la gente, vamos a estar las cámaras de Urban Time Vamos a estar las cámaras también de... ¿Cámaras de quién más? Si llaman de Urban Time De la Ghetto en Panamá Señoras y señores, tenemos el nuevo video de... El señor Ramiro Blaster también, así que pueden verlo en la página Super cool Ahí el señor Ramiro Blaster le están quitando las camisas a las Colombian Girls Y todo de poco de bolchera Si no se lo pierdan, super cool, pueden verlo en YouTube O sea, en Twitter, en la página de YouTube Renato también la está votando Cinturita, 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 cinturita De los tiempos de antes de los 90 a 80 Y me voy a querer que entre un nuevo flow y haciéndole también video Así que muy pronto esperen el video Ya tenemos el preview en la página, no se lo pueden perder Renato el Inmortal Por ahí lleguense por la web Otro video que está dando mucho que hablar es Otro video también hecho por el señor Lucho Espada Super cool El man le metió toda la edición Y la gente que quiere seguir actualizándose Ya saben, voy a seguir haciendo más vlogs Este fue mi primer vlog, super corto No lo he hecho tan largo Pero super corto Muy pronto voy a hacer un vlog más largo Y estoy aprendiendo a todos los vlogs Así que, ¿normal no? ¿Normal no? Yo creo que sí, normal Ok, chao No, 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 no